Bueno, miren esto, sacamos una coridora Nunca habíamos sacado una, miren Qué bonita que es Lore tuvo un pique ahí, pero no, no pasó nada Mirá Lore, una coridora Ah, parece morazada, me parece, muy gordita Va a parar el balde Miren, una chanchita, miren qué grande que es Es grande, grande, miren Hay que tener cuidado que tiene todo chus ahí Lore, mirá Una chanchita, un cíclido Ahora con esta captura nos despedimos Y será hasta el próximo video Nos vamos a caer otro